La Policía Nacional Civil reportó el hallazgo de un cadáver calcinado y mutilado en el Cantón Ateos, municipio de Zacacoyo, Departamento de la Libertad. La fallecida era una mujer que no pudo ser identificada. Se presume que fue asesinada en otro lugar y quemada en el sector. Por la forma como estaba la auxilio, no era tan visible por gente que pasara en vehículo. Generalmente fue por alguien que pasó a pie y nos da aviso a través de una llamada telefónica y entonces se viene al lugar, se verifica y exactamente se encuentra el cadáver de una persona del sexo femenino. Básicamente se puede ver que ha sido quemada en el lugar. Dijeron que serán las investigaciones en las que determinen la identidad de la mujer y los posibles responsables de este crimen.